...el ejecutor de estos fondos, así que la verdad que es una de las primeras veces, y una de las primeras que vemos una recuperación tan tangible, como dijo el presidente, de dinero a la corrupción. Ojalá todo el dinero que se sospecha estuvo vinculado a la corrupción pueda ser aplicado, como en este caso, ayudar a los más chicos, a quienes más lo necesitan, y a lo largo y ancho del país. ¿Y qué pasa si la sentencia después en la causa, porque todavía no tiene sentencia firme, no? Sí, en este caso ese dinero nunca fue reclamado, o sea, la particularidad que nadie reconoció la propiedad sobre ese dinero, todos se quisieron de algún modo desvincular de él, con lo cual eso fue lo que permitió rápidamente, aún antes de la sentencia, poder darle este destino. ¿Por qué misiones? ¿Por qué se eligió acá este lugar? Eso lo fija desarrollo social de acuerdo a sus prioridades, pero me parece que era importante y muy simbólico esto de que esa plata vaya a una aplicación social de alto impacto, ¿no? Que tiene que ver con los más chicos, con una política prioritaria del gobierno, de asistir en definitiva a los chicos de los 45 días hasta los 5 años, para que lleguen en definitiva a la escolaridad primaria de la mejor manera, y realmente con una igualdad real, no solo con una igualdad declamada. Así que es muy importante, y es muy importante reconocer la labor del juez, de Pablo Yadarola, que ha hecho esto posible con su equipo de trabajo. Desbordante, querido presidente, que usted esté acá, significa mucho para nosotros, mucho. Uno trata de imaginarse la agenda que debe tener un presidente en la cabeza, a veces es impresionante, impresionante. Y se toma su tiempo para estar con nosotros los misioneros, gente sencilla, que te modesta, que te humilde, gente de trabajo. Así que más allá del protocolo, la bienvenida, quiero que sepa, es de corazón. Vino a ser varias actividades el presidente, ahora estamos yendo a un evento productivo, lo cual demuestra su voluntad por el trabajo y la producción. Estamos en un espacio fabuloso, esta casa de los grises que demuestra sensibilidad. Y hay que recordar que Misiones es la provincia más joven del país. El 40% de los misioneros tienen menos de 18 años. Este tipo de lugares, ¿no?, tienen un condimento especial. Y todos sabemos que la cosa no está fácil, como decimos siempre. No está fácil. ¿Pero saben qué? Un ejemplo siempre dado, y siempre funciona, el de la junta de huellos. Si uno de los huellos no quiere salir del barro, el carro no sale. Si los dos huellos tiran juntos, el carro sale o sale. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en esta localidad. Haciendo que todos justitos tiremos como una yunta. Es la única manera. Yo no conozco quién, y alguien levanta la mano, ¿quién se salva solo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Quién se salva solo? No hay. No hay modo. Oscarcito. No se ponga ahí. Hay que trabajar juntos. A eso vinimos. Por eso estamos acá. Por eso esta alegría que venga el presidente de la República a visitarnos y desearle en su estadía que le suceda lo mejor. Que nos mira a los ojos como nos mira siempre. Uno de todos los misioneros, no sé qué es la vez que visito Misiones como Garío, qué número de vez que visito Misiones como presidente. La quinta vez como presidente que visito Misiones. Y la segunda creo que visito Oberá. Es simplemente dentro de Misiones también una provincia emprendedora. Oberá es uno de los lugares más emprendedores de la provincia. Y qué más que hacerlo visitándonos para inaugurar una obra tan linda como esta. Especialmente esta obra porque creo que simboliza el cambio que hemos emprendido los argentinos. Y eso nos va a llevar a tener un gran futuro como esperamos que todos estos chiquitos que en este establecimiento a diario van a recibir tanto cuidado y tanto amor van a tener. Porque esta obra que está en realidad, este edificio que lo podemos ver, tocar, el mobiliario, esos escritorios, estos sillitas que tienen los chicos, tienen que ver con plata recuperada de la corrupción. Hace muchos años atrás, gracias a una policía que tuvo el coraje de ejercer su autoridad y su responsabilidad, interrumpió el paso de una valija, que lamentablemente después se dieron muchos bolsos y otras cosas, pero una primera valija que conocíamos como la valija de Antonini Wilson. Que vaya a saber cuántas otras valijas pasaron y tal vez esa policía que estaba ahí nos animó, al otro que le tocó el turno nos animó porque después nos enteramos que eso era algo habitual, que sucedía entre autoridades de Venezuela y Argentina, lamentablemente. Pero gracias a que ella hizo lo que tenía que hacer, se recuperó eso y ese dinero hoy pasó a estar aplicado a lo que tiene que aplicarse y siempre debió aplicarse, que es a obras y proyectos en favor de, en este caso, de los misioneros y en general de todos los argentinos. Esto es algo muy importante porque creo que realmente empieza a poner las cosas donde tienen que estar. y el servicio público que compartimos con el gobernador y con muchos de ustedes que están hoy aquí presentes, en el lugar que debe estar, que es para servir a la gente y resolver los problemas de la gente. Y no hay nada más lindo que ocuparse de que estos chicos tengan futuro. Este espacio de primera infancia es un lugar único porque empezamos con Carolina en la Ciudad de Buenos Aires con esta idea y este proyecto que va a estar extendiéndose por todo el país que tiene como tarea central ocuparnos de ayudarlo a los padres desde los 45 días a los 5 años a que los chicos reciban todo lo que necesitan en atención, estimulación temprana, cuidado, nutrición. Así llegan al colegio con todas las posibilidades, con todas las posibilidades de poder desarrollarse, adquirir una educación, a la vez que los padres pueden ir a estudiar, pueden ir a trabajar sabiendo que hay gente que les da todo el amor y el cuidado que esos chicos necesitan. Y ahí quiero agradecerle a Ana por haberse hecho cargo de esta tarea, que yo la conocí Ana haciéndolo ahí en Buenos Aires, y que ahora está acá ayudando también para que esto sea una realidad y que entre todos podamos realmente asegurar que estos chicos tengan un futuro maravilloso. Porque eso es lo que queremos todos. Una Argentina que se desarrolle en forma federal, una misión que hoy de la mano de los productos que vamos hoy a hablar sobre la yerba, pero tiene tantos productos sin que hablar del turismo, que se genere una revolución de empleo en esta provincia, en la provincia joven, donde creemos que los jóvenes, si hablan este lugar y quieren vivir acá, tengan acceso a un buen trabajo. Y la mejor forma es ir cada vez mejorando más la educación, especialmente la educación pública, que es la que iguala oportunidades. Entonces quiero decirles que, como dijo el gobernador, estamos en una época en donde enfrentamos todos los días enormes desafíos. Pero lo importante es que no tenemos miedo. Estamos convencidos de que estamos en el camino correcto y que cada día vamos a estar un poco mejor. Así que gracias a todos por sumarse a este día tan importante, que empiece a reparar tanto daño que se ha hecho de la mano a la corrupción y transformar ese daño en algo concreto y positivo para el futuro de todos estos chiquitos. Gracias a todos por el trabajo y felicitaciones, porque realmente es un lugar maravilloso.